Bueno, bienvenido una vez más a Vélez. Te vemos últimamente muy activo en las redes sociales incitando a la gente a que venga a la cancha. ¿Pensás que cumplieron? Sí, realmente la gente con el clima que no acompañaba vinieron un montón y lo interesante es eso. El hinche tiene que aparecer en el momento cuando más lo necesita, por eso estamos acá, porque realmente tenemos un equipo no excelente, normal, pero en el cual hay que ayudarlo, porque es una renovación que está haciendo Vélez y también en una apuesta con el técnico, con Heinze, y que en el cual en los momentos fáciles están cualquiera. En la situación cuando se complica hay que estar y apoyarlo, porque tenemos chicos jóvenes que en definitiva necesitan la ayuda de todos. ¿Cuáles son las expectativas tuyas de acá al fin del torneo para Vélez? Tratar de acercarse en los primeros lugares. Siempre es importante motivar, ganar, porque eso le da una fuerza anímica. Es muy importante siempre estar entre los primeros y Vélez, como es un club grande, tiene que estar entre los cinco mejores. ¿Hoy cómo lo ves? ¿Pensás que tiene chances de terminar ahí arriba? Hoy tenemos que ganar, o sea, no tengo dudas. Tenemos que aprovechar las situaciones que generamos. Es una asignatura pendiente que tiene Heinze, que tiene que poder trabajar mucho más, porque a veces en un partido tenés uno o dos situaciones y hay que meterla. Porque el fútbol es eso, hay que ser simple, pero realmente me gusta, me gustó el primer tiempo de Vélez. ¿Pudiste hablar alguna vez con el técnico y darle algún consejo? No, no, no. Yo respeto mucho, no puedo entrar a conversar con ellos porque uno tiene que respetar. Algún día, si se da la oportunidad, obviamente, la experiencia que uno tiene, pues sería bueno también volcarla para los jugadores jóvenes en especial. ¿Tienes algún deseo para el equipo? Que ganemos, que ganemos siempre. Por ahí, si jugamos mal y ganar, me sirve, porque eso Vélez lo va a ayudar a crecer. Y como te digo, nosotros tenemos que sumar puntos. No es cuestión de jugar bien. O sea, hay que ganar partidos, sumar puntos y salir de la situación que estamos. ¿Es importante que los históricos o los más grandes, como Fabián Cubero, estén presentes para ayudar a los chicos? Siempre es importante para apuntalar, porque los más jóvenes, obviamente, necesitan el respaldo de todos. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias.